El próximo domingo 12 de mayo se presentará la marcha oficial del himno de la coronación canónica de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre de 2024. Este acto se encuadra dentro de la programación que dio a conocer la Hermandad de la Soledad de Marchena en conmemoración de esta efeméride. Será el domingo día 12, a partir de la una y cuarto de la tarde, cuando se lleve a cabo la presentación del himno oficial de la coronación, composición a cargo de Luis Mejías y donde intervendrá la Banda de la Cruz Roja de Sevilla. Además, el lunes 13 de mayo se desarrollará un besamanos extraordinario y una ofrenda floral de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Desde la Hermandad se invita a todo el pueblo de Marchena a participar en este acto, especialmente a los alumnos de los diferentes centros educativos de nuestra localidad, y ofrecer sus plegarias y oraciones a nuestra Señora y Madre de la Soledad.